El Centro Comercial Tres Aguas ha organizado el certamen musical Tres Aguas Pop Music. Los conciertos se celebran todos los viernes y sábados hasta el 13 de agosto en horario de 10 a 12 de la noche. Esos días podremos disfrutar de los artistas que muy probablemente marquen las nuevas tendencias musicales, las nuevas melodías y los nuevos estribillos de nuestro pop, porque ellos luchan por ser las nuevas caras del pop español. El sábado 13 de agosto será la gran final y el ganador será premiado con la grabación de un videoclip con el que podrá promocionarse. El videoclip lo grabará la productora Factor 78, que ha realizado vídeos para La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco o Jaula de Grillo. A través del enlace www.facebook.com.tresaguas, el público puede votar por su grupo favorito, lo cual influirá junto a la decisión del jurado en el resultado final que proclame al ganador de Tres Aguas Pop Music 2011.